Hola que tal, hoy nos toca jugar Little Nightmares, Little Nightmares, Little Nightmares Vamos a ver que tal está este juego, he recibido, he leído muchas críticas positivas sobre este juego Y de verdad que estoy emocionado por jugar esto Pero bueno, vamos a empezar Un amigo en línea, no hagamos caso Ok, ajusta la barra hasta que el ojo sea casi visible Ok, muy visible Yo no sé ustedes, pero yo lo estoy jugando en mi tele Y estoy en una posición un poquito más abajo Si, ustedes denle mis datos con el ojo que lo ve todo y así Little Nightmares, nueva partida Dale Dale papi Tenemos dos personajes Niño y Six Six, Six, Six Vamos a escoger Six, porque es la primera Fíjense que yo cuando descargué este juego estaba pensando en que Es un juego para niños Entonces veamos si sí o no Ok Ok, música de ambiente misterioso Tenemos una chica Es la misma chica japonesa que yo vi en los trailers Ok, la niña Me imagino que es niña porque Yo lo identifico así por el número seis Como algo femenino Me imagino que Estoy probando los controles Ok, me puedo echar Tiene pesadillas con esta chica Pero ¿Qué demonios? Vive en una maleta Y tiene ya unas fotos Ahí Es su cuarto Dios Y le cae el agua y todo Vemos unos zapatos arriba Latas aquí Ropa tendida Latas Me imagino de comida Qué triste, ¿no? Ok Vamos a encender esto porque No veo nada Ok Ando investigando, ¿no? Ténganme paciencia y confianza Creo que puedo encender eso Otra vez no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Oh, sí lo podía encender Ok, ya tenemos luz Ok Tengo que irme por aquí ¿Cómo lo agarro? Estoy oprimiendo todos los botones O tal vez no tenga que yo que irme por ahí Disculpenme Es que es la primera vez que juego Y ando Ando viendo todos los botones A ver Esto no me lo puedo llevar Por aquí no puedo pasar No hay pasadizos secretos Y tampoco hay Ni una pista Me imagino que tengo que ir Por acá Pero Ya apreté todos los botones Y ok Era ese botón Ok Podemos irnos Me agacho No veo nada Vamos a encender esto Y sigamos Vamos a ver Qué tal está Todo por aquí Pues Yo diría que es de terror No puedo ser como el Assassin's Creed Yo diría que es de terror Por los lugares claustrofóbicos La música de ambiente es buena Da un muy buen Este Sensación de terror Los efectos de sonido están perfectos Están impecables El reverb Que usaron La reverberación Oh wow Miren Este juego Yo pensé que era lineal Como un tipo Mario Bros El primero Pero Puedo ir en fondo también No solamente XY También hay Z Dios Miren el tamaño de esas cosas Ok Algo que me doy cuenta Es de que Esto puede ser de miedo Por el tamaño De los objetos Están enormes Y tú eres Uy Se cortó el sonido Y tú eres un Una cosita indefensa ¿Qué será esto? A ver Ah ¿Qué será? No se rompe Si lo piso Ah Me da mucha curiosidad Esto Ah Vamos a dejarlo ¿O no? No sé Es que Tengo curiosidad Es una cosa japonesa Ahí creo que agarra otra cosa Bueno La escoba No la puedo agarrar Oh Creo que sí No No Está muy pesada Pero Fíjense lo que veo Eres un Un niño Una niña Muy pequeño O pequeña E indefensa Y estás en un lugar Con Cosas enormes Eso es Eso es lo que a mí Como que me entra Un poco de Miedo psicológico Esto no lo puedo mover Ok ¿Por qué alguien Tendría Muebles colgados? Ay Creo que alguien Se asomó Qué miedo No es un miedo Así como De Los Los famosísimos Jumpscares Que Ok Aquí no hay nada Que te espantan Así por espantar Con monstruos Y así Este es un terror Psicológico Que Te llega No lo puedo mover Ah Vamos a dejarlo Veamos Ok No llego No llego O tal vez Ah Miren Tengo que Apretar el botón Hasta para agarrarme Ok No hay pro Oh Bueno Para que se sequen Me imagino que era Para las lágrimas Se ahorcó una persona No puedo recoger La carta que está ahí Qué Qué triste No No puedo ni ayudarlo Ni trepar Ni nada Me imagino que 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 se suicidó Por Y miren Ahí hay un ojo Pero no No es un ojo Bonito Es un ojo Que Que Da miedo Ok No sabía que podía hacer eso Tengo que abrir esta puerta Podré llegar Si salto A ver No No puedo llegar No puedo mover la tabla Para abrirla con la tabla Qué Qué tengo que hacer Ok Este juego es de Es de Puzzles Es de Rompecabezas Y perdón si ustedes ya lo saben Es la primera vez que yo lo juego Jaja Sí Tenía yo que mover la silla Tienes que usar tu intelecto No todo es la fuerza bruta Especialmente cuando eres un niño Y todo está enorme Quiero acomodar esto bien El ojo sí da un poco de miedo No creo que pueda yo abrirlo así Por Porque el respaldo de la mesa está Ese efecto de sonido está bueno Puedes escuchar Cómo está lloviendo Pasas a un cuarto y está lloviendo un poco más fuerte Hay mucha tensión Veamos Qué asco Qué será Bueno me imagino que es agua Verdad Aunque se vea negra Un ventilador Ok Está abierto Por eso suena mucha tensión Estoy en un baño Donde también hay un refri Jaja Y hay huellas de niños Me imagino que son niños Porque no llegan muy alto No No creo que haya adultos Excepto por el que Se suicidó Tal vez por eso se suicidó ¿Puedo abrir el refri? Oh Sí puedo Ok Por aquí puedo Por aquí puedo trepar Y Ok No supe qué había abajo Pero ¿Ya nos vamos? Sí Sí Ya nos vamos Sigamos Sigamos ¿Qué es esa? Oh El efecto de Estuvo buenísimo Buenísimos efectos de sonido La música está impecable hasta ahorita Pues Sí No puedo yo abrir esta válvula Jaja Este juego sí Me está llamando la atención Yo cuando lo vi Cuando What the fuck is that? Jaja Mejor vámonos de aquí Esas cosas Si te pican Sí Dejan marca Jaja Ay tengo que irme Porque si no esas cosas van a venir A ver Ok Corre Sig Corre Jaja Porque esas cosas sí pican feo Jaja Ahí hay más creo ¿No? A ver No, no cayó O creo que ni era nada Jaja Qué miedo O tal vez yo lo tengo Porque estoy jugando Ya A la una de la De la noche De la madrugada más bien Jaja Ok Si no puedes empujarlo Jálalo Ja Veamos ¿Qué es esa cosa? Creo que era un duendi Oye Ya me maté Bueno Nos vamos a Regresar me imagino que arriba Me imagino Jaja Ojalá no me regrese En todo el nivel Pero bueno No No lo sé Jaja Vamos a ver Ok Tenía yo que caerme por aquí No sé por qué morí Oh Oh wow Son Demasiadas Porquerías Jajaja Yo me voy Ay mamá Ay 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 Esas cosas sí pican ¿Y cómo abro esto? Ay no Ay no Ay no Ay no Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya me entró Miedo Jajaja A ver Si las pude evitar Esa puerta Estaba cerrada Ay ya me cargo El payaso Ok Bueno Vamos a ver No he alarmado a nadie Me imagino que si voy Lento No Ya los alarmé No Ya me voy Jajaja No 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 ¿Cómo le hago para salir de aquí? Ah Ay Tiene A ver esta puerta Sí Jaja Dicen que no tenía fuerza ¿Eh? Sí 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 hay fuerza A ver Me voy por aquí arriba Pero Creo que vi Ajá Esta cosa creo que la tengo que encender Ah Vámonos por acá A lo mejor hay algo Ah Tengo que seguir por acá Ay Ya me maté Jajaja Es que también como que La perspectiva en 3D de este juego No está tan Perfecta digamos Ay ya me regrese aquí Corre 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 Ay perdón Me friqueé Jajaja La perspectiva en 3D de este juego No está muy bien Este Oh mis ojos están mal Ay ya me volví a caer Ok ok Ya lo tengo Jaja Ténganme paciencia Y confianza Vamos a ver de nuevo Salto 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 Empujo Y voy lento Ok No me he caído Y aquí salto Eso Yo ya no me voy por allá Porque ya vimos que Me caigo ¿Qué es esa cosa? Da miedo Jajaja Latas de comida Creo que estaba comiendo ¿Qué serán esos gnomos? A ver No me caigo No me caigo No me caigo No me caigo Ok No me caí No pues Creo que ellos Me tienen más miedo Que yo a ellos O tal vez es porque Yo no puedo correr Como ellos Así de rápido Qué buenos efectos De sonido Si no es parte De la banda sonora En verdad Veamos Ay No puedo Tirar esta puerta Creo A ver Aquí Creía que era un mango Pero Parece que no ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Ok Esta cosa Es para abrir la puerta Me imagino ¿Sí? Suena a puerta Sí Se ve La luz Ok Ya vamos a salir De este Barco Corre Cix Corre Ay No me quiero caer No No llegué No No llegué A ver Todo está oscuro A ver Debe de haber Una manera De Cruzar Sin que me tenga Yo que caer Veamos Aquí vamos Una vez más Ok Ok Voy Es que No quiero ir tan rápido Al principio Porque me puedo yo Bajar No quiero yo Caerme Y empezar De nuevo Desde donde Están las Las Sanguijuelas ¿Qué será? ¿Qué será? Tengo una idea Pero No sé si funcione Ay perdón Continuemos Si no sé si funcione Del todo Pero No perdemos Nada con intentar Ahorita Vamos a ver De que es mi idea Tal vez No funcione A ver Vamos a Ok Para correr Ok Tengo que correr No me caí No me caí No me caí No No llego No No puedo yo llegar No se puede Vamos a ver Que bueno Me gustan este tipo De juegos Que son De aventura Y al mismo tiempo Son un puzzle Son un rompecabezas Que tú tienes que resolver Al final de cuentas Veamos Ay Me mario un poquito Por Como la cámara Se movió Así solita Creo que Tenemos que saltar Ok A ver Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Pensé que me iba a matar De la cabeza Pero si Si era así Continuemos Más que nada Da miedo Por La luz No O sea Hay Muy poca luz Ay ¿Dónde? Yo lo vi Se fue por ahí A ver Aquí no hay nada Me pregunto Si hay como Cositas Que tú puedas Como encontrar Y que te den Un premio Un premio En los extra Iba yo a decir Pero si Este Yo creo Yo creo que Yo creo que Te dan más Miedo Que todo este Grande Oscuro Y más Con estos Ruidos Hasta yo Estaría Temblando De miedo La pobre Niña Está descalza Eso Si da Miedo Parece Una Prisión No Bueno Es lo que yo Me imagino Los Barrotes Y A ver Voy a encender Esta cosita Creo que Esos son Los checkpoints O al menos Eso quiero Imaginarme Yo Pero Pero no creo Porque cuando estábamos Con las Sanguijuelas Esas cosas No No había un Checkpoint Y aún así Bueno No lo son Quien sabe Para que sean Uy A ver si no me ve nadie A ver Esto Ok Esa cosa Está electrificada No la quiero Ni tocar Entonces Debe de haber Una manera Para apagarla Una rata Pero Si una rata O la rata Está muy grande O la niña Está muy pequeña Mira a tu alrededor Veamos Ok Ok Ahí está El cable de corriente Tenemos que ir Hacia Donde está El interruptor Este juego Me encanta Porque te hace Pensar Voila Ahí está Pero no llego Vamos a Utilizar Esta caja Este pequeño Artefacto De aquí Para Para darnos Un pequeño Este Impulso Listo Vámonos Oh Tengo tiempo Ay Que estoy haciendo Pasa No Ya no me dio tiempo No 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 Si Si me dio tiempo Hay marcas De Manos Es como Es como un Como un salón De recreo Aquí han de tener Más niños Porque Aquí han de jugar Pero la reja Está electrificada O sea Aquí los tienen Para que se entretengan O sea Estas personas Están haciendo algo Con los niños Sea quienes sean Estas personas Tal vez sea La 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 chica Japonesa Los efectos Insisto Los efectos Están impecables Ok Tengo que correr Hay límite de tiempo Pero ¿Cómo me regreso? No puedo escalar No sé si el tren Me vaya a matar No creo ¿Verdad? Pero Hay chuchu Hay un ojo Ahí Dios Hasta los pobres Niños lo dibujan Porque están Espantados Ok Por aquí Yo puedo subir Veamos Ok Tengo que Entrar por aquí Me imagino Veamos Ok Tengo que Hacerlo de nuevo A ver si no me mato De caerme No creo Ok Tengo que hacerlo De nuevo A ver No sé No sé No sé ni por qué Me llevé El papel Ahí voy Es que son Los nervios La tensión La emoción Voy Y tengo Y tengo que Y tengo que correr Vamos 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 Me atoré A ver si me da tiempo Corre 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 Salta 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 Qué tensión Listo Si pasé Lo bueno es que esto es un juego Y no es como en Si fuera en la vida real Porque si no Aquí ya no habría salida Si se dan cuenta Hicieron como tres o cuatro Diferentes efectos Para cada paso Qué buenos efectos Eso es un ojo Y ahí hay un niño Hay niños Son como bebés Y hay hasta una cuna ahí Y se ve que tienen miedo Y a ver A ver Tengo que correr Ay no sé Esa cosa así da miedo Como que el ojo Que todo lo observa Y Que te observan No Estás en una prisión Y esas cajas Yo espero que no haya niños Allá adentro A ver Tengo que llegar ahí Voy Perfecto Y ahora qué Jajaja Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago No puedo escalar yo así Ok Me imagino que tengo que irme Por esas rejas Vamos a encender esto Y mejor me escondo Porque esa cosa Creo que da luz Ahí mismo Creo que sí Pero por si acaso ¿No? Lo bueno es que Este encendedor Que tengo No No se acaba Me escondo Me escondo Y vámonos para arriba Está muy padre Este juego En verdad No es lo que yo esperaba Pero estoy satisfecho Hay dormitorios aquí Me imagino que esos son ¿No? Dormitorios Quiero pensar Eso sí da miedo Parece sangre Y son como huellas ¿Qué hay aquí adentro? Ay, esa cosa negra Da asco Estaría muy padre Que yo dejara las huellas De la cosa negra En la cama Eso sí Pero No creo Son cositas Hay dibujos Hasta de ojos Pobres niños Quedaron bien traumados Y cómo no Ahí está otra muñeca Pero ¿Qué haces con estas cosas? A ver No, pues no No sé qué hacer Y aquí No puedo yo abrir la puerta Quisiera yo ver Qué hay atrás Pero no puedo Y está la muñeca Y Aquí no hay nada Esa cosa está asquerosa El efecto está bueno Pues No sé cómo seguir Creo que aquí no hay Salida Creo que tengo que irme Por el otro lado Vamos Ay, ay, ay Perdón Es que Tengo algo de sueño ya Pero es que Si no es de noche No No cuenta Por el miedo De hecho Lo estoy jugando Con unos audífonos Aquí Este Para escuchar Todos los detalles El detalle Oh ¿Qué es eso? El viento fue como Un Con la boca Esa cosa da miedo Creo que está buscando Ok Hay varias camas aquí Entonces Aquí es donde guardan Guardan a los Niños No quiero prender la luz Porque se vaya a dar cuenta Ahí están los Niños Durmiendo Estoy haciendo mucho ruido Al caminar Veamos Aquí está la salida Ojalá no me vea Desde el otro lado Creo que Mi control dejó de vibrar Entonces Supongo que aquí ya no hay peligro Esa canción de cuna Escuché un tritono Por ahí Ese tritono Es como que Desestabiliza Todo Toda la canción De cuna Es lo que le da miedo A esa canción de cuna Aparte de que está Tétrica Por la Por la velocidad En que está siendo tocada Pero es lo que es ¿No? Hay niños La canción Debe de ser tétrica Más que nada Por los niños Que hay ahí Dios No sé si escuchan El sonido De cómo mueven Sus pies Algo así Ese efecto También está bueno Ay Tengo hambre Pues quién sabe En cuántos días No haya yo comido Bueno El personaje Esa cosa No la puedo levantar Ay no No sé ni qué hacer Debería de agarrar Una rata Y alimentarme Con la rata Allí hay una persona Espero que no sea Mala Ya me vio Me aventó comida A ver Ay hasta me dio hambre Ok Gracias Extraño Buen hombre Y está Está triste Esa persona Miren Está La manera En cómo se sientan Allí hay una soga De suicidio Este juego Es para adultos ¿Eh? Y si eres un niño Y lo juegas Lo más probable Es que no entiendas Nada de esto O te deprimas No 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 Este juego No es apto Para Ay niños Ay lo siento No estoy acostumbrado A jugar Hasta Altas Horas de la noche Hoy Mucho ruido Creo Creo Y es mi imaginación Que ahí guardan Niños Vamos a ver Tengo que escalar Aquí Y acá también Uy No 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 Uy Me espanté Creo Eso Parece que son jaulas Para niños De mi tamaño Bueno no No de verdad Pero De six Veamos Encendemos Esto Y Que tengo Que hacer Aquí Honestamente Estoy Atorado Ok Creo que Tengo que Saltar Llegaré Ok Se mueve Para acá Tal vez Tengo que Esperar A que Llegue hasta acá Y saltar Ok Aquí voy Aquí yo creo Que ya Ya voy Ah si Y ahora Imagínense Yo no creo Poder hacer Todas estas Maniobras Ni siquiera Cuando estaba En mi mejor Forma Ok Creo que Ya no puedo Ir más Arriba Si Por la polea A ver No No puedo Tengo yo que Bajar Y saltar Donde estaba Esa cosa Esa Esa cosa Pero no aquí Porque no No voy a alcanzar Ay no Me solté Ay si Me tenía Que matar Bueno Vamos a ver Todo fue un sueño Nada pasó Más que Bueno por supuesto Estoy en el castillo Este me maté Pero me quedé Dormido Veamos Tengo que pasar Todo de nuevo Si yo digo Que parte De lo que Me espanta Vamos a ver No tiene Fondo Ni siquiera Ni siquiera Se escuchó El mínimo Ruido No hay Fondo Esa cosa No se va A romper Ya estoy Aquí A ver Es que ya Me desesperé De que Ya estaba yo Hasta arriba Y me caí Es que Se me olvidó Que Tenía yo Que saltar Y Solamente Quité el botón Donde me sostengo Los que lo hayan Jugado Van a entenderme Perdón 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 Ya mera Me mató Todo por Bostezar A ver No puedo subir ¿Por qué no? Ay ya Ya subí Ok Hay un ojo Ahí Una palanca Y otra palanca ¿Para qué serán Las palancas? A ver No la puedo mover Vamos a mover esta Pero bien Ok Entonces esta cosa Es para moverla Para acá Y luego Para irme Tengo que Regresarla Y correr Pero Vamos a correr A ver Ay Ah sí Mucha tensión Perfecto Zona electricidad Veamos Ok Ahí está la palanca Tengo que escalar Por los ¿Por qué alguien Archivaría? Me imagino que son Unos archivos De los niños Que secuestran Porque No creo que Los lleven Por su voluntad ¿Verdad? A ver Este Ok Entonces tengo que Jalar este también No Este no Este sí A ver Se tiene que poder ¿Cómo no? No Todavía no llego Ok Aquí sí llego Ja 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 Ya llegué Ahora Tengo tiempo ¿Verdad? Ok Vámonos No No hay tiempo ¿Qué es eso? ¿Será eso que escuché Serán ratas O serán los Gnomos? Ahí está un Gnomo A ver Primero enciendo esto Y luego libero Al Gnomo Yo te libero Amiguito Pero no corras De mí Bueno Ya está libre Ja ja No lo podía yo dejar Encerrado tampoco Y vámonos Qué raro Vamos a ver Investigamos el lugar Esas cosas Me dan Asco Ja ja Veamos Este lugar Está enorme Y parece que es como Una prisión Ahí está el ojo De nuevo Y ahí está otro niño Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Sí Uff Ja 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 Hay niños Ok Ya sabemos que Si me ve Me duele Y me puedo Hasta morir Ok Sigue a donde Te mueves Entonces tengo yo Que irme por esta cosa Aquí vamos Ay no Ah Ya perdí Ok Y duele tanto Que Te pones En esa posición Fetal No Estaba yo Estaba yo leyendo Que Cuando te duele Algo Tienes miedo Uy Ya me lo me da Y te pones En esa posición Fetal Es porque Quieres regresar Intuitivamente Al vientre De tu madre Por eso La posición Fetal Porque quieres Regresar Al vientre A ver Aquí vamos Ya no me voy A agachar Porque soy Más lento Si quieres Regresar Al vientre De tu madre Y Y por eso Te sientes Más seguro Y protegido Y si lo creo Es algo Intuitivo Todos Todos Hacemos eso Ok Tengo que correr Tengo que correr Que tensión De verdad No alcanzo Ok Entonces tengo que subir Por acá Antes de que Se caiga esta cosa Por poco Nos matamos Veamos Hay gnomos ahí Y no están corriendo ¿Por qué? Oh ya Ya están corriendo Olvídenlo Ok ¿Qué pasará ahora? ¿Es todo? ¿Qué pasó? Ok No era todo Pensé que ya había salido De este Tormento Pero no No he salido De este Maldito Tormento Y esta cosa Parece no acabarse Nunca Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Antes de continuar O debería de continuar Es que no No quiero yo Perderme algo Ok Hay más Hay mucho más arriba Entonces vamos a ver Cuarto por cuarto No quisiera yo Perderme algo Que sea Importante en el juego Ay Esta esa cosa Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar A ver No vas a salir Y ya no está Voila Como arte de magia Vamos a ver Oh y ya lo rompí Tal vez ¿Qué es esto? Tal vez Las muñecas esas Tenía yo que romperlas Y hasta apenas Se me ocurrió Soy Ay no Pero es que Yo las aventé ¿No? Y no se rompieron Bueno Quién sabe Vamos a seguir Lo pasado Pasado Vamos a ver Ah Ok No se puede Ay 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 Veamos Tengo que subir Por acá Ok Ya subí Este parece Que es el Un cuarto con un baño Y botellas Y una maleta Que demonios Es esto Pero bueno Vamos a abrir Esa cosa Ya casi Ay Aquí Aquí hay Ok Aquí hay un espacio Vamos a explorarlo Uy Que miedo Mejor no Pero A ver Voy a activar Esa cosa Primero Es una cama Que demonios Y hay Fotos De gnomos Pensé Por un momento Pensé Que la cama Respiraba A ver Ahí está La foto De ese tipo Creo que es Ese tipo Se parece Ay Ya me maté Si Me está Dando un poco De miedo Esta cosa Pero bueno Vamos a seguir Veamos Ya se tardó Mucho Ahí está Estoy escuchando Como unos gnomos Ok Vamos a ir Por el cuarto oscuro A lo mejor Ahí hay gnomos Ok No sabía Que podía Yo Ok Aquí no hay Nada que hacer Por supuesto ¿No? ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 Parece que es una Parece que es un Pug Esa cosa Que está ahí Ay no Vamos a ver Pero antes Quisiera yo Entrar aquí Porque Escuché Ruidos De gnomo Vamos a ver Vamos a ver Y los quisiera yo Ok Tengo yo que ir Por una llave Por supuesto Para abrir Esta puerta Aquí no hay Nada Yo pensé que la llave Iba a estar aquí Atrás Pero parece que no Y no puedo Ni siquiera Subir aquí Ok Vámonos Activamos la cama Ah Ese Ese ruido Me hace pensar Que esa cosa Está aquí Y le digo Cosa porque Los brazos Creo que Ni siquiera Se le ven los ojos Porque tendría Fotografías Y hay Retratos De esos Gnomos A ver Ok Tengo que ir Por la llave Y la llave Debe de estar Por aquí Me imagino Ok Ahí está La agarramos Y La aventamos Y me voy a la cama Porque si no Me voy a matar Ah Ok Vamos a ver Agarramos la llave Y ya nos podemos ir Qué miedo Aquí la tengo que Agárrala Y aviéntala Eso Buen chico O chica Ahora abrimos La puerta A ver Qué buenos efectos De todo Ya sé que ya lo dije Como un millón de veces Pero me encantan Hicieron Hicieron un muy buen trabajo Creo que este videojuego Es un Videojuego indie Esa cosa Esa cosa mejor Ni la toco Porque sé que va a ser Mucho ruido Pero ¿Cómo llego? No No alcanzo Y no No puedo empujar la puerta No puedo No puedo agarrar las cajas Entonces A ver Esta caja Tampoco La puedo agarrar Y tampoco las demás Ok Tengo que agarrar Al monito Creo Vamos a ver Y aventarlo Me imagino Ay no Ya empezó A ver si no viene nadie Ay no No llegó Y es Es parte de la De la trama ¿No? Que Que esté todo silencioso Y tengas miedo De que alguien te escuche Porque sabes que Estás haciendo algo Malo para otras personas Aunque sea bueno para ti Y por eso no quieres Que nadie te Te escuche A ver Pensé que iba a salir Alguien de ahí De la puerta Al escuchar el ruido Pero No entiendo Que tengo que hacer Dice Carga un objeto Pero ¿A dónde? ¿Para qué cargarlo? No No entiendo Ay no Estos puzzles Y Son puzzles Son rompecabezas Que no están Tan complejos De analizar A ver Lo agarramos No No llegó Era lo que me imaginaba Que no iba a llegar A ver desde aquí No Creo que tengo que agarrar Mi espacio A ver Una vez más Pero quiero ver Si no hay otro objeto Por aquí Es que esa cosa No sirvió Pero No me queda de otra Más que usarlo Estoy pensando Gente Estoy pensando A ver Agárralo Y aviéntalo No Pero hacia ahí No Ya me estoy Desesperando A ver Eso Eso se tenía Que hacer Ok Un Una especie De elevador No Un elevador Más bien Vámonos Wow Ok Y aquí Aquí ¿Qué tengo Que hacer? Repar por aquí Ok Me lo imaginé Pero ya no hay Nada ahí ¿Qué puedo yo Hacer aquí? A ver En primer lugar No veo nada Ok Ay no ¿Y ahora qué hago? Ok Ya sé qué hacer Vi un botón ahí Y tengo que usar El changuito Para apretar el botón A ver No pero No tan cerca Ay A ver Eso Ahora sí Llevámonos Me escondo Porque no sé Si esa cosa Vaya a llegar Uno nunca sabe Listo Más sanguijuelas Tengo que Correr Ay no Ya me dio hambre Ojalá no haya sanguijuelas Porque me van a matar O yo me las voy a comer Ja ja La música que tocan Cuando te da hambre Te hace sufrir De verdad Y los efectos De sonido Que usan También Ok A ver si no me como A la rata Ok Hay un pedazo de carne Obviamente es una trampa Pero Qué tétrico Y funciona Para el propósito No estoy diciendo Que esté mal Está perfecto Por el hecho Listo Era una trampa Ja ja Bueno Estaré subiendo La segunda parte De la siguiente semana Esto fue la primer parte De Little Nightmares Ja 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 Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó Denle pulgar arriba Y suscríbanse a mi canal De videojuegos Y de música Les dejo un track Que compuse Llamado Un fantasma Espero que les agrade Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video